Un tanque está lleno de agua y dice que encuentre el trabajo requerido para bombear el agua fuera del pico. Nos dicen que en el ejercicio 21 y 22 se usa el dato de que el agua pesa 62.5 libras por pie cúbico. En este caso como estamos trabajando metros lo que vamos a usar es la densidad del agua que es de 1000 y eso por la gravedad nos va a dar el peso. Entonces el tanque es un tanque que tiene los siguientes triángulos. En longitud 8 la base vale 3 metros, altura de 3 metros y el pico está a 2 metros. Y lo que queremos es vaciar el tanque. Entonces para ver bien esto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte transversal y veamos cómo queda el corte transversal. Dibujémoslo. Ahora que ya vimos cómo queda el corte transversal podemos darnos cuenta que son rectángulos. Entonces lo que está limitando el rectángulo son el contorno del triángulo y la longitud se mantiene constante que es siempre de 8 metros. Entonces ahora para poder controlar esto lo que vamos a hacer es que vamos a a coordenar nuestro eje. Entonces en la simetría vamos a poner a al eje, ¿qué sería? Al eje Y. O sea, voy a escoger que el eje Y esté en la simetría de la figura y el eje X va a estar aquí. O sea, que hagamos ese dibujo. Aquí ya tenemos el dibujo, entonces solo lo único que tenemos es ponerle nombres a todo. Entonces vamos a decir, este punto que está aquí es nuestro punto con coordenadas. Como de aquí para acá mide 3, eso quiere decir que aquí tendríamos en 1.5. Entonces la coordenada en X es 1.5. Y la coordenada en Y es de 3 metros, o sea que sería 3. Nuestro rectángulo va a estar entonces sobre el eje Y que sería, vamos a ponerlo, vamos a escribirlo yo, sería nuestro rectángulo así. O sea que es al que nosotros le vamos a llamar nuestro Y subí. Aquí estamos a profundidad Y subí. Entonces lo único que necesitamos es la ecuación de la recta para encontrar esta longitud. Vamos a llamarle a esa la longitud L medios. Entonces encontramos la ecuación de la recta. Para encontrar la ecuación de la recta, podemos ver que el cambio en Y es de 3. Entonces vamos a escribir la pendiente, decimos la pendiente es igual a 3 partido 1.5. Eso quiere decir que 3 dividido 1.5 es igual a 2. Y ahí tenemos la pendiente de nuestra recta. El intercepto está en 0. Eso quiere decir que la ecuación de esta recta que está aquí sería, escribímosla, Y igual a 2 por X. Entonces despejamos para X porque la tenemos que dejar en función de Y. Entonces nos quedaría que X es igual a 1.5 de Y. Entonces de ahí podemos escribir que X es esta distancia aquí para acá, que sería nuestro L medios. Entonces decimos L medios es igual a Y. Entonces L es igual a 1.5 de Y. Entonces L es igual a Y. Esa sería la longitud de nuestro rectángulo, es decir, la distancia esta de aquí para acá. Esto es a lo que nosotros le estamos llamando L. Eso por 8 nos va a dar el área del 10º rectángulo. Entonces el área de nuestro 10º rectángulo es igual a Y por 8, que sería 8 veces Y. Ya tenemos el área. Una vez que tenemos escrito el área, podemos decir que el volumen del iésimo es igual a 8Y, que es el área, por el ancho, que sería delta de Y. Entonces ya tenemos volumen. Y ahora la fuerza, que sería el peso, usando nuestra fórmula de que... Vamos a ir acá. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa partido el volumen. Entonces la densidad por el volumen es igual a la masa. Y la densidad por el volumen, por la gravedad, es igual al peso. Y el peso es la fuerza, porque nosotros estamos levantando... levantando esas secciones de agua. Entonces nos quedaría que la fuerza del iésimo es igual a la densidad, que es 9.8. 9.8 por 1000. Vamos a decir que es 9.800 de una vez. Eso multiplicado por 8, por Y sub I por delta de Y. Entonces la fuerza para levantar el iésimo es igual a 78.400 por Y sub I por delta de Y sub I. Entonces ya tenemos nuestra función de fuerza. Ahora lo que tenemos que ver es cuánto estamos moviendo nuestro... cuánto estamos levantando de ese rectángulo. Entonces yo sé que la distancia de aquí para acá es Y sub I. Como la estamos levantando 3 más, o sea que la distancia de aquí hasta el suelo serían los 3, ¿verdad? Más los 2, entonces nos queda 5. Entonces el iésimo, lo que nosotros lo estamos levantando, sería la resta de esos dos, que sería 5 menos Y sub I. Entonces la distancia que nosotros estamos recorriendo es igual a 5 menos Y sub I. Y ahí ya estamos, porque ya sabemos entonces que Y sub I se corre desde 0 hasta 3. Entonces nuestra integral nos quedaría la integral de 0 a 3 de 78.400 por Y por 5 menos Y por DY. Esto sería entonces 78.400, integral de 0 a 3 de 5 veces Y menos Y al cuadrado de Y. Y ahora integramos eso y el resultado tiene que quedar aproximadamente 1.06 por 10 a las 6 joules. Eso no necesitaríamos integral, pero esta es una integral muy sencilla. Por favor háganla y si tienen dudas acerca de cómo hacerla, por favor comenten aquí en el video de YouTube y lo hacemos con mucho gusto. Entonces este es el fin del ejemplo de trabajo que sería el 19 del libro de Stuart. ¡Suscríbete al canal!